A ver, ¿cómo lo jugamos? ¿En fácil, en normal o difícil? En difícil me has dicho que me voy a partir el espirazo, yo solo. Un difícil y una mierda, desgraciado. ¿Tú qué quieres? ¿Que sufre, que llore? No. ¿Fácil o normal? En fácil será todo bastante rapidete y... Va, normal. A unas malas puedo cambiar la dificultad si vosotros nos veáis fuera de cámara. Normal, no seas puto cagón, hijo de puta. O sea, yo he visto vídeos en plan, sin spoilers ni nada, pero las putas hordas, eso yo no me meto ahí, desgraciado. O sea, ya me tenéis que estar pagando. Ya me tenéis que estar pagando para que me metan una horda. El micrófono tiene polvo. ¿Se ha escuchado? Me he cagado. ¡Coño! Quizá debería bajarme un poquito el volumen de los... Con una puñetera chiquilla te voy a hacer mucho daño con una navaja. ¿Está muy alto? ¿Se escucha bien? Hijo de puta, ni me contesta el cabrón. ¿Cómo que no? ¿De qué más mierdas? Pero ya ha reventado todo en el mundo. ¿Se escucha todo bien? Está muy bien, ¿eh? A nuestro protagonista no se le toma pelo. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Que solo tienes sitio para dos. Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Bueno. Siempre puedes... Tienes el arma, ¿eh? Tú tienes el poder. Le pegas el tiro a él o cualquiera de los de dentro y entra ahí los tres. Está mal visto, pero... ¿Cómo vuelves enseguida? ¿Cómo vuelves enseguida? ¿Qué pone ya? Vale, vamos, tenemos que sucierla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Me he escuchado más el juego, tío. O sea, me he escuchado como raro. Uuuu, me he escuchado de una ruta. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento, este de Three Fingers. Voy a activar los títulos. Y el sonido lo voy a bajar. Volumen de efectos. Vamos a bajar. Volumen de música. Diálogos, bien. ¿Estéreo? Barra de sonido. Altavoce de televisión. Auriculares. Sí, sí, sí. Si en el OBS lo subo ahora. No os preocupéis. ¿Auriculares 3D? ¿Auriculares estéreo? ¿Esto qué mierda es? Yo no entiendo esa mierda. Vamos a ir probándolo. El idioma. Diálogos. Textos. Subtítulos. Activar. Jugabilidad. Interface usuario. Bueno. El sonido está todo bien. 8, 8, 10. Articulares. Bueno, vamos a probar. No, pues lo escucho mejor yo. ¿Se escucha bien ahora estas dos? Acá lo tengo que disfrutar yo, hijos de puta. No vosotros. Te rompo el puño, puñetazos. Ahí, en plan. Te rompan un tipo. ¡Qué Dios! Hace poco me pasaron un vídeo de una bicicleta. Que no era un vídeo de una bicicleta. Para nada, era absoluto. Era un feasting, pero hasta aquí. Bastante impresionante todo. Joder. ¿Qué has hecho? Baja el juego un poco ahora. Ya está bajado. Hostias, tú. ¿Esto qué es? ¿Se ha dado un mordor? Me cago con la puta. Las pantallas de carga. Bueno. Bueno. Pues. Ah, vale. Dos años después. Se ve bonito, ¿eh? Creo que es el primer juego que juego en plan primeras impresiones. En plan grabando mis primeras impresiones. O sea que quizá. Quizá esté bastante calladito. Porque me quiero enterar de las cosas. Cosas así. Lo perdemos. No puede andar lejos. Un momento. Para el motor. Por favor. Por favor. Mierda, está viva. Pues es... No. No por mucho. Álvarse. Álvarse. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién... ¿Qué ha hecho esto? ¿No han sido los RIP? ¿Quién son los RIP? ¿Leon? ¿Lo hizo? La tenía que pegar una buena paliza, ¿eh? Porque la ha dejado bastante... ¿Es el Dio? Algo me dice que sí. Oma, a controlar. Consejo de supervivencia. Mantén pulsado de oro para acelerar. Vale. Vamos a usar el Nitro. Los controles de la moto... Son bastante... No me gustan los controles de la moto. Hostia, hay animales. Que poco voy a durar. Como tengo entendido, la moto se rompe. O sea, a la mínima prácticamente. Depende de la dificultad, claro está. Es comprensible. ¡Uh! El árbol. Puede que sea diferente manejar la moto a la hora del terreno. O sea, depende del terreno. La manejas de una manera... Uy, ese bajones... No me gusta en nada. ¡Hijo de puta! Hostia, cabrones, que os vais. Yo solo he visto en la moto volar nada más. No sé que habréis visto vosotros, pero yo no he visto a nadie bajar. Tu moto recibe daño cuando envistes cosas. Comprensible. Vaya, ya no hay más consejos. ¡Hala! Mejor de una moto. Voy detrás de ti. Se fue por allí. Vamos. Se fue por allí, ¿cómo lo sabes? Trastrega, con pájaro. Pulsar R3 para activar la visión de supervivencia que revelará pistas y otra información sobre tus alrededores. Muy bien. ¿Puedo saltar? No puedo saltar. Se corre. No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copland. Y por fin le pasa a Factora. ¿Quién es Copland? ¡Más falante, compañero! ¿Es tonto o qué? Rastreo pistas. Mientras uses la visión de supervivencia... Acabo de escuchar algo en mi casa. El mando en el ámbrico que da el suegro y predar si la cámara está orientada en la dirección de una pista. Según la distancia que te separe de ella, la intensidad de la vibración aumentará o disminuirá. Vale. ¿Qué vibra, tú? Te metes por el club y te queda roto. ¿Dónde ve la hue... No sería el peor rastreador de la historia, os lo puedo asegurar. ¿Me estoy escuchando de fondo? ¿Todo qué coño has aprendido a rastrear? De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. ¡Hostia! A ti ya te han pegado un balazo. Lo siento mucho, eh. ¿Estás bien, hermano? Sí, sí, sí. Solo es un rasgoño. Ese hijo de puta no sabe apuntar. ¡Hijo de puta! Estoy bien, Bowser. ¡Uh! Un cuerpo. Vale, no puedo... Ah, que se siguen las... Ah, no, no. Pensaba que se llegara las huellas por donde habías pisado. Se escuchan bicharracos de esos, eh. De los que... Tiene que estar yendo hacia las cataratas. Está perdiendo mucha sangre. No va a llegar lejos. ¡Vamos! ¡Me cago en Cristo! ¡Me cago en Cristo! Y que vienen más. Claro, y encima... El sonido los habrá traído. ¡Michel! ¡Me cago en Cristo! Prefiero un palazgo. Baja ahí a saludarles. ¡Tú tan loco! Me han dicho que de decisión es el juego, creo. En plan que hay algunas determinadas cosas que puedes elegir o no. Deja para elegir. No le dejes el palazgo. Se joda. Hazlo. Es que las facciones están bien hechas. O sea, me gustan. ¿Tanto se ha picado una bala en el cráneo? No sé. Tampoco que sea experto, pero... Me está diciendo que los bichos esos huelen la sangre. Y coges la gorra del... No puedo dejar a nadie a los engendros. Ni siquiera un desecho como Leon. Pero el que se lo encuentre se lo queda. No puedo... Yo qué sé. Robar de algo. Es en plan de... Dices que... Que huele la sangre. Y vas y te llevas la gorra. Lo pilláis, ¿no? Pero bueno. Hay días tontos y tontos todos los días. Espera. Quiero buscar por aquí. A ver si encuentro algo para arreglarme esto. ¿Tú me vas a servir? Ah, sí. ¿Y ahora qué más? Puedo mejorar las cosas, ¿no? Digo yo. ¿Alguien lo ha visto? Porque no veo una puta mierda. No, en serio. No tendrás algo tú, ¿verdad? Venga, ya. Se ha quedado atascaete. ¿Puedo preguntar? ¿Qué más tengo que...? ¿Eso? ¿Eso? Ahora solo tengo que juntarlo. Sí. Ah, sí, sí. Con eso servirá. Supongo que por ahora no voy a perder el brazo. Pues, hijo mío, has cogido una puta tela del suelo y te la has puesto en una herida abierta. Encima de bala, ¿eh? Necesitamos los créditos. Hay que aprovisionarse. Sí. Vale. Pero no quiero pasar la noche fuera. La estamina me va a joder mucho, ¿eh? Aunque mejore la estamina y la vida... Hostia, tengo que ponerme en forma. No me joda. Pues, hijo mío, yo creo que deberías hacerlo... Pulsa círculo para agacharte. O sea, este es un puto mundo que si te equivocas te come. ...algo de la moto de Leon. No, putada. Hijo de puta. Supongo que eso es gasofa, no ser que te hayas meado. Es una bomba de gasolina. Leon le ha pegado un tiro a mi bomba. ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada. Mira, volvamos al Monte O'Lili. Salimos por la mañana, buscamos piezas y volvemos a por tu moto. ¿Qué? ¿Qué? No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya hemos sacado esta noche. Un plan... Un desayuno americano. Huevos, bacon, salchicha... Pan zeta... Sí, vale. Y eso nada más levantarse. Me cago en la puta, eh. Los americanos no se... O sea, no mezclarían los gordos que estén. Como yo, pero... ¿Cómo? Me cago en el centro de Persila Leon. ¿Qué te dio Leon? Una especie de mapa. Recuperemos mi moto y vamos al cementerio. ¡Uuuh! Sí, vale. Va a dar las 8. Llevamos 20 minutillos. Son directo corto porque no hay mucho tiempo hoy para grabar. mañana llevamos las medicinas a Tucker y pillamos la recompensa de Leon. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual. Creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder. ¿Hay muchos por todos lados? No te va, hombre. Espera, algo bloquea la carretera. Cuidado. Vi algo parecido hace un par de días. Unos rip cortaron la carretera con un camión. Yo no me fiaría en nada. O sea, en un mundo así es que no te puedes fiar de nada. O sea, es que a la mínima te jode en vivo. Algunos vehículos se pueden mover para despejar o bloquear caminos. Mantén pulsado cuadrado para empujarlos. Ok. Y por qué no arreglas un todo terreno de esto y dejas la puta motera. Por muchos moteros que seáis, no me jodas, macho. Hay que ser tontos. Mira que se me mueve, si se mueve, me cago la puta. ¿Qué hago? ¿Cómo? Consejo supervivencia. Pulsa de brazo para despejar un ataque cuerpo a cuerpo. Es con él. ¿Qué es esto? Mapa más objetivos. Le desliza a la derecha. Pulsa R1 para ver el mapa seleccionado entre los objetivos disponibles. Se realiza un seguimiento de las actividades completadas. Menú de habilidad. Le desliza hacia abajo. Pulsa R1 para ver las habilidades entre las categorías de mejora. Encontramos cuerpo a cuerpo, a distancia, supervivencia. Menú de inventario. Le desliza a la izquierda. Pulsa R1 para ver el inventario. Conseguir información sobre equipo, elaboración, suministros, objetos elaborados y pastillales. ¡Joder! Componentes de receta. Storyline. Menú de historias. Le desliza hacia arriba. Pulsa R1 para ver las historias. Podrás ver las historias activas, el progreso de cada una, los trofeos y los artículos. Neva acción opcional. Pulsa para abrir o cerrar los menús. Puedes deslizar o pulsar L1 o R1 para navegar por los menús principales. Vale. Pulsa R2 para deslizar una R2. Escojo una dirección con el aire y pulsa R1 para rodar. ¿Solo una? ¿Tú crees? Toma, toma, toma. Puedo cojar con todo. Venga. Ya casi estamos. No le puedo coger el hacha. ¿Por qué no nos registramos? En el red de ad a la mínima registras. Nos acercamos al viejo puesto de enero. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Claro, sí. Nos metemos en un túnel. La boca del lobo. This is wonderful, wonderful, wonderful. Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta. Yo iré adelante. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el puto Old Pioneer. Sí. Hostia, míralos bien. Menuda pandilla de mendrugos. ¿En qué estaban pensando? Eh, oiga, señor federal. ¿Podemos sentarnos aquí hasta que venga la puta horda y nos mate a todos? Mala forma de morir atrapado en esa ratonera. ¿Qué puede sacar de él? La chacerra nos obra. Estamos en Horizon Zero Dawn. ¿No puedo correr? Es que voy más rápido apuntando. Mira. Aquellos son... Claro que sí. Otra venda. Pues sacar esos de aquí tienen... No sé. ¡No! Me han apuñalado. Pásame el trapo ese que está ahí en la alcantarilla. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Sí, sí. Está bien. Ya está limpio. ¿Tengo que disparar dentro del túnel? Ah, sí, ya está bien. ¿Cuál es eso? Ah, Dios mío. ¡Ah, mierda! ¿Por qué tienes que hacer eso ahora? Nuestro personaje es bastante tonto, ¿no? Al menos, al menos del principio. Como no evoluciono un poco. ¡Uh! ¡Uy, cago en la puta que me matan! ¡Uy! ¡Que no me acuerdo de rodar! ¡Qué te ha hecho! ¡Qué desastre, tú! Dedícame un tucres. ¿Qué? ¿Perdón? Pero dispara inútil. ¡Que lo he intentado! ¿Cómo se rodaba? No me acuerdo. ¡Qué amoroso! Que tengo en el juego, tío. Un papel que pone todos los movimientos. A pie, mover, visión, apuntar, disparar, rueda de supervivencia. Vale, pues no lo pone. Lo importante es no lo pone. ¿Alguien se ha acoscao? ¿Cómo se...? Ahora luego se ha enseñado el juego. La diferencia. ¿Alguien se ha acoscao? ¿Cómo se hacía esto? ¡Ah, lo que los puedo registrar! Prefiero las copetas. Me da más respeto. ¡Pero aquí, perro! ¡Ah, que te dije ese! Espérate. ¿Cómo era esto? ¿Tú crees? Ya está. ¿Contento? ¿Qué viene? Tengo 31 de vida. ¡Calla coño ya! ¿Por qué no puedes abrir esto? A ver qué hay dentro. Tu moto no va a pasar por ahí. Prueba con el túnel. A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado. Sí, claro. ¡Voy! Mantén el faro apuntando hacia ahí. ¡Oh! Sí. Justo. ¿Se hacía así? ¿Sí? ¿Sí? ¿La borrada? ¿Y usaba? No creo que en la primera mansión me vaya la madre. Creo. ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué duro va a ser esto! ¡Me cago en Dios! ¡Que no me puedo relajar ni un momento, tío! ¡Sí! ¡Este no era el plan, joder! ¡Este no era el plan, joder! ¡Quita, bicho! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Ya te he oído bastante! ¡No, sí, sí, sí! ¿Puedo pegar un tiro desde aquí? ¡No! 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 Mira aquí Anda, me quedo colgado Joder, macho Va a querer disparar, gilipollas ¿Qué? No, 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 no Ya está Yo en los mundos sandbox Ya lo habéis visto con Far Cry Me gusta verlo todo ¿Qué se puede coger? Intuyo que los coches de policía serán Como en todos los videojuegos ¿Un coche de policía qué significa? Munición Efectivamente ¿Y qué me ha dejado allí? Más chatarra No sé para qué sirve, pero Lo mismo como moneda de cambio En plan como el metro Que el metro funcionaba como con balas Y las balas buenas eran más Lo más caro que había Venga ya Me van a enseñar a hacer cuantos molotov ¿Verdad? Bien No entiendo de uno No tardo en nada Abro esto Carga, 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 carga Eh, vamos Sube Sí, vale Un segundo Sí, sí Déjame un ratete, hombre Mira Me puedo meter ahí dentro Yo creo que no, ¿verdad? O sea, le va Vámonos que me veo que al final no hay más gente de esa He pensado en lo que has dicho Lo de ir al norte Es que Necesitas salir de aquí Despejarte la cabeza Por la mañana Entregamos las recompensas Y tiramos para allá Sí, hermano Así me gusta ¿Por dónde me da un puto miedo? Porque cada Treinta metros hay un Una cinemática No tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Dime que no Son como los de... Ah, que se comen entre sí ¿Por qué se comen entre sí? Ya te digo Tú pasas En moto Atraes hacia ti a tantos como puedas Y yo Solo tengo que entrar por detrás Bajar esa colina Y dar con el garaje Vale, dame unos minutos Para encontrar la pieza que necesito Vuelves y salimos pitando Pero antes me voy a cargar a unos cuantos Lo juro por Dios Tienes ganas de morir Como he dicho Espérate que no mueras tú Somos como... No sé si hay algún... El doblaje No me gusta Puto reenacuajos Venga Largaos de aquí Capullos Son niños Me voy a fabricar esto Ah, no Ya tengo a tope Pues corte monotón No puedo fabricar Me quedo con la... Renacuajos Los renacuajos son Asustadizos Y suelen permanecer En lugares elevados Y difíciles de alcanzar Como azoteas Atacarán Si perciben que tu salud es baja O si invade su territorio Vamos Que son unos putos vidres No puedo... Me lo quedo El primero que se acerque Le reviento el palo en la cabeza No he jugado cuerpo Y supone... Una mejor... No, no me da tiempo Puedo matarle un sigilo Arbustos Los arbustos proporcionan cobertura Para el sigilo Si no te han visto Quédate agachado con círculo Para permanecer oculto Y usa piedras Para crear distracciones Me veo que... Me voy a meter en un arbusto Y va a venir una horde Y me voy a tener que quedar ahí Un tola nunca, chaval ¿Van tú? Niño Tengo que cargármelos Botella de gerseno Botella de cerveza No tengo botella de cerveza Me quedo sin Me quedo sin También está plagadete Después de equipar Una distracción Me he pulsado L2 Para apuntar Y al revés Para lanzar Ay señor Que mal va a salir esto Joder Si me puedo acercar Tranquilamente Si no me dio A copetazos No sé lo que Tú no me has visto Yo no te he visto Aquí no pasa nada Chapa atrás Mierda Estoy Cagado Pero muy cagado ¿Puedo cambiar el bate De baseball? ¿Me dejas cambiar el bate? Vamos Unas cervecita Unas Heineken ahora En mitad del apocalipsis El alcohol etílico Con un poquito de naranja Tampoco está tan mal Que no es que lo haya probado Vendas Puso una Y me quedo con esta Me cago Me cago Me cago Me cago Tú no has visto nada Y Toma Todo loco Desgraciado Calle Está más guapo Hay a ver Pero que son los RIP Que hacen los Esto que es Con un chatarra Silenciadores Amortigua el ruido De tus armas Acoplándoles Un silenciador Selecciona un arma Compatible En la rueda De supervivencia Y usa R1 Para acoplarlo Vale Es una botella Pero que está Toto Niño Ah Mierda La vida útil Ah Es lo mismo Pero me quedo con el Bandemol o más Los billones de gasolina Pueden usarse Para Repostar la moto Digo yo Esto que es Apex No os voy a mentir Tengo el culo partido Camparina negra O camarina negra No lo sé No me he esperado Necesitaba gasopas ¿No? Para algo Alza un poco la cabeza Niño Mira el pajarito Hostia Aguantan dos Hijo de puta Mure jodrón Mure Que mal va a salir esto Joder Por aquí es donde había entrado ¿No? Vamos a ir ya A la zona principal Que me voy por la rama Y vamos Mierda Tapiada Habrá otra forma De entrar Igual hay una Entrada por el tejado Yo lo mismo Me estoy llevando La gasolina Por nada Más regaguajos Hay que joderse Hay que joderse Pues el juego Pues el juego se llevó Un montón de De bullas A la hora de que Pudieras matar niños En el Porque realmente son niños Y infectados Eh La próxima viene Mira Ese no salía en Toy Story Hay un montón De cosas Que puedes pillar Chaval O sea Es que es Impresionante A ver También es que Estoy en normal No Esto que es Busco hombre guapísimo ¿Qué? Personajes Por descubrir Trofeo Progreso Me acuerdo Prepárate Bueno Ya lo vimos Por favor Que no me salga Otro niño Estoy a tope De munición Ya está Chacarrita buena Yo estoy pillando Ahora mismo Todo Porque no sé De lo que necesito Que entra por el techo ¿Verdad? Porque no entra Por esa puerta Lo mismo Porque estaba bloqueado Oh Esos rojos Que Es un enemigo Vamos Siniciador Siniciador De arma especial Vale Buser Ya la tengo Voy para la autopista ¿Qué dices Loco Ha muerto Una pena Búscate nuevos amigos Nos necesitarás ¿Por dónde se salía? Se te acaba la estamina Que te va a dar un infarto A mi grano Tenías que ser ¿Por qué? Símbolos muertos De un muerto Símbolos muertos De un perdido Se parece a Tico Rivera ¿Dónde estás tú? Cubrirse Puedes usar una cobertura Si te agachan a su lado Pulsa círculo Para agacharte E incorporarte Vale Cambio de hombro Mientras apuntas Con el 2 Pulsa X Para cambiar de hombro ¡Eh! Ya estáis todos muertos Cobertura Eso se va a infectar ¡Hostia chabón! La que viene por allí Ah, no te había dado cuenta No Te va a salir una boya Y ya está Este hombre Vale La solución Este hombre O pierde el brazo O pierde la vida Una de las dos Tampoco me importa A uno le tengo cariño Hasta que le coja cariño Y me joda Siguiente consejo No creo que nada Una vida superficial Eso de superficial Avistar cuervos Volando en círculos Sobre una zona Suele ser sinónimo Sinónimo de peligro cercano El motor recibe daño Cuando envistes cosas Que ahí se me has enseñado Mantén pulsado Para curarte Eso no lo sabía Mira tú por dónde Los sacadores Son individuos despiadados Acechan a menudo Las carreteras Para tener emboscadas A los supervivientes incautos Mantén alerta El cuchillo para Bota es débil Pero irrompible Y el último Mientras refresco La visión de supervivencia Presta atención al dorso Nada más Tuja sí Bueno Dejámoslo en un 90% ¿Por qué no esperas aquí? Y veo si está despejado Y una mierda Hay un catre que es mío Coño sí No te digo que no Pero hostia La tumba Échale un poco de tierra Que le hace falta Por un momento pensaba Que se me mueve el OBS Y no veo El cursor del micrófono Y me cago Coño de luz Tengo algo de munición Si la necesitas En el baúl Junto a la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Amigo Vaya Americano Quiero ser Americano Pegarle un tiro A un tejano No es así Que lo sepáis Es muchísimo mejor Pero como no se canta Y tampoco tengo puta memoria Pues Principal Cero disponibles Vale Arma de mano Especial Ahí está Que la versión de sigilo Que la versión de sigilo Su versatilidad aumenta en proporción al número de flechas que puedas elaborar Tiene un tiempo de recarga más largo Especial Tres condiciones normal Una versión mejorada y una ballesta normal Ah Pues Bien mejorada Pues Mejor esta ¿no? Ballesta de rante Vale Vuelve a tu moto ¿Qué moto si no tienes hijo de puta? Joder Buser Ese brazo no va a mejorar Cago en la puta Tu amigo se va a morir Tengo que buscar algo Para eso ¿Qué es esto que hay aquí? No hay nada por aquí Para revisar En plan Lo tenéis todo revisado Voy a hacer el máximo 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 Eh Un bate Un bate limpio ¿no? Pero también está limpio Es No O sea No se No se rompe No se Para mí Vamos a Hacernos Un Tepel Moleto Ah Este está Al 70% Maravilloso Y el otro Está Me llevo este Porque supongo que eso Pues Será un Spawn Por lo de alguna manera No Tengo que llegar hasta mi moto Antes de que oscurezca En elaboración de flechas Puedes crear nuevas flechas De ballesta Los retoños De cedro Proporcionan la madera Y la punta Se obtiene De la chatarra Aparece una 78 darra Expande la categoría ballesta En la rueda de supervivencia Y elabora flechas Combinando ambos Mátalo ¿Qué hace? Ni idea Voy a seguirlo Para ver si hay más De dónde viene Ah Pues no me deja dispararle Para que Eso es gente muerta Sí Es gente muerta Consejo supervivencia Corre O rodea Consume Corre O rodar ¿Cómo se rodaba? Vaya Acaba de aprender a rodar Por Segunda vez Porque no le llamas En plan de Eh Amigo ¿Tiene fuego? Un pedazo de porro así Marcar con sigilo Usa los viniculares Y pulsa de rodos Para marcar enemigos Esto hace más fácil Seguir sus movimientos Donde tú Los enemigos humanos Marcados Mostrarán Sus niveles de alerta ¿Se refugian arriba de la carretera? Flecha y gravedad La gravedad Acerca la flecha De ballesta Y hace que vayan Descendiendo En su trayectoria Hacia el objetivo Al disparar a algo Se destale Al disparar a algo Que esté lejos A punta más alto Para asegurarte De que la flecha Acierta el blanco Vale ¡Toma! Dejamos que se acerquen Sí Dos muertos Me ha dicho Acerca La grabación de flechas No utiliza el desbloqueado Combina el otoño Seis flechas Seis de diez Solo puedo tener Seis de diez Una puta masura Eh A ti te he visto Me cago con la puta Madre La botiguina Esto guapo Me lo llevo ¿Qué dices? La arma principal Justo que si te vale Cambio rápido de arma Pulsa triángulo Para cambiar de forma rápida A tu arma principal Mantén pulsado triángulo Para cambiar de forma rápida A tu arma especial Vale Mi arma especial Es la ballesta Porque es sigilosa Esto me mola Que puedas Rebuscar en la En los muertos O sea No es bonito de ver Pero Es necesario Llevamos 59 minutos Me cago en la puta Y mi hijo peta Hijo de puta Que me ha visto Coma Corrado Me vas a jugar En cuanto mate Me cago en la puta Colegas Has aguantado Varios Me queda uno Creo O verá por mí No voy a curar No voy a curar No voy a curar Porque Hay que Tengo varios La ballesta Es un tiro Muerto parece Ese era el último Nos habrán seguido Nos habrán seguido Me cago en la puta Madre Fuera del monte O'liri Joder Que es mío Perras Buser Los he encontrado Solo unos errantes Que querían Nuestro refugio Como decíamos Hay que empezar A pensar En irnos Al norte Vamos a curarte El brazo Y luego ya pensaremos En eso Voy a ir A por mi moto Corto Máximo ¿De qué? ¿Había visto Antes por aquí? ¿Dónde estás? Aquí La muerta esta Un hacha Tío Prefiero el hacha Mira eso Madre mía ¿Debería acabar Al menos La primera misión Antes de irme a cenar? No te importará Muchas gracias Esto no se lo Lo ves Me lo llevo también Me duele todo De la tensión Colega Puedo Desmarcarlos Es que tampoco Quiero Matarlo No me es necesario Al menos Eso creo Me cago en la puta Madre Putos Engendros Para que no son Sensibles a la luz Y suelen salir Y alimentarse De noche ¿Sabéis cuándo No vamos a salir A partir de ahora? De noche No vamos a salir No vamos a salir ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Corre! Encima no puedo recoger las flechas ¡Hala! ¡Para casa! Menos mal que queríamos luz Porque... Agüita Tengo que llegar a la moto Falta poco ¡Uh! ¡Qué hay de círculo! Lucha o huye A veces la mejor estrategia es salir corriendo Si tienes resistencia disponible Pulsa el E3 para correr ¡Ahora! ¡Corre! 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 Estoy cerca Venga, nena ¿Dónde cojones estás? Es por aquí Aquí la dejamos Que no podéis entrar Que esto es cinemática Se viene cinemática Imagina que me están matando ahora la cinemática Y poniéndome de vivo y yo en plan ¿Que me ha robado algo? No, es que tampoco lo escondiste muy bien En mitad de la carretera Unas ramas así mal cortadas Arrancas Tío, ¿por qué no me deja dispararme? ¡Ven pa' acá, coño! Que solo quiero hablar Un tío con un pedazo de hacha en la mano ¿Los hombres de quién? Aquí hay muchos frentes ahora mismo No me jodas Resistencia agotada Amigo Un poquito más de elíptica No te vendría nada mal La cena apuesta Para que no lo puedas pillar ¡Con Dios! Déjame entrar o reviento No, no estoy Buena idea Entrar O sea, acercarse aquí ¿Tú crees? ¡Un cabrón me ha robado la moto! ¡Yo no sé nada de eso! ¡Déjame entrar, mierdas! Vale Vale Sí, ahí es donde iba Uh, hay mucha cosa por aquí, ¿no? Busca a Manny Supongo que no me dejará entrar Ninguna cosa de estas O sí Vamos a probar Puedes comprar Pero eso es todo ¿Sí? Eh, hola Hola ¿Qué estás haciendo? Entrega recompensa las orejas Escúchame A ver, una pregunta A ver si se me ve bien ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? Espero que se me vea bien ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? ¿Se me ve bien? No, en el sitio no se me ve bien Se me ve bien así, ¿vale? ¿Qué puto problema tiene la gente con las orejas? En parque de premio había una puta colgada con orejas Y ahora La pava esta me pide orejas ¿Qué está pasando? Las orejas de engendro se pueden recoger Y entregar a los ¿Qué quiere orejas? A los cobradores de recompensa de los campamentos Para ganar confianza y créditos Cada tipo de engendro proporciona recompensas distintas ¿Sí? Una oreja más grande es que otras no Traes recompensas Me ve un montón Uh Oreja de rena cuajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Hay nueve tipos de Hay nueve tipos de enemigos Toma Vaya Has estado liado, ¿eh? Esos hijos de puta no voy a que me mueven Vale Ya nos vemos Vale Cocina ¿Está bajo? Ah Quería que estaban follando Yo en plan de Coño, otra vez, ¿en serio? ¿En serio, Jorge? Cocina de campamento Puedes conseguir carne de animal y plantas Y entregarlas en las cocinas de los campamentos Para ganar confianza y créditos Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas Vale Una seta Es un oso Hay pumas Hay cuervos Hay ciervos Y hay lobos Los osos y los pumas Me dan miedo ¿Qué? Mierda Si alguien te ve ¿Qué? Ah Este cabrón es el que me ha quitado la moto ¿Verdad? ¿Estás diciendo de mi moto? Una puñada Está hecha un colador La Acabamos de desguazar Mi bomba de gasolina Nos habría venido bien Vaya, tío Una bomba ¿Cómo esta? Oh, vaya ¿Cómo esta, vale? Vale, vale Chava, puñada, puñada Cuando he dicho idiota Me refería a Los idiotas que me trajeron la moto Que no la ataron correctamente Y ha ido todo el viaje dando tumbos en la parte de atrás Hablemos Él quiere en esta hora Pártale las piernas Enseñale el gimnasio Mátalos a todos Como decían Yo quiero hablar con este Déjame hablar con él Bueno, ¿otrojo qué? En la mierda se dicen muchas cosas En la mierda se dicen muchas cosas Buen bicho Pero pasan muchos días sin comida Bueno Os he ido a acabar ¿Los peces nos follan o qué? ¿Los peces nos follan o qué? Solía cazar con mi viejo Construíamos escondites de gaza Poníamos alegas debajo Teníamos un tiro limpio Algunos inviernos teníamos tanto venado Que no podíamos comérnoslo todo No creo que fuera legal Lo del cebo No, solía Mi viejo solo tenía una ley La constitución de los Estados Unidos USA USA Pasa, coño, pasa Te veo que te vuelves loco ¿Podéis dejar de tener microorgasmos? Tenía que traerme algo Vaya Lo mismo no llega La gente lo pasa muy mal aquí Dick Ah, Leon No sé quién es Tak me dijo que se ha pirado Nadie lo ha visto Pero bien lejos, eh Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí A mí, Dick Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado, Dick Reciclado Claro Lo tendré en cuenta Tampuñale por la noche Bonita gorra ¿Qué? No 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 me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, cop Te juro que No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí Cop Ahora no te puedes ir Ya que estoy aquí ¿Qué tienes? Eso me gusta ¿Cómo no te puedes ir? Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros Se han instalado en la torre de radio Alonso de Montioli Conseguís un coche o una moto nuda Lo vamos a ir dejando por aquí Bueno, no, no ¿Qué coño? Vamos a mirar lo de las armas Y luego Vamos a mirar lo de las armas Y luego Pues volvemos Vuelve con Manny ¿Dónde está la mierda este? Apuñalaros a todos, hijo de puta Me debéis una moto Dick, Dick Espera Quería decirte lo mucho que lo siento No, no, no lo sabía Lo juro ¿Te puedes hacer una idea De cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé, lo sé Te lo compensaré Lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé No es Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? Sí, el que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento Quítate del medio, joder ¡Yale! Errantes en la montaña 4.000 experiencia Vale Campamento de Copland 1.000 de confianza Me he dicho 5.000 para que me acepte o algo O un poco buen asunto Prepárate para el paseo 33% 7.000 de descanso Descansa ¿Qué? ¿Descansando en paz? Cazador de sacadores Puedes Puedes robar a la gente, ¿no? O sea, en plan A los sacadores Pasa Uh, nuevo punto de habilidad Vitalidad Combate cuerpo a cuerpo Combate a distancia Supervivencia Nivel de habilidad 2 Un punto de habilidad ¿Qué es esto? Veamos Solo puedo ponerme Mata enemigos menores Tras escapar de un cortejeo Puede estar interesante Reparaciones de campo Dopa Buah Ya Esto es un parque Ya lo tenemos que Mejora la resur... La resur... Joder, lo que vas a contar La recuperación inicial Y la duración De los cortes De resistencia No me interesa mucho Disparo con Concentración Capacidad Cuando hable bajo ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Si hablo bajo? Si queréis me lo acerco más No hay ningún problema Disparo con concentración Capacidad de activar Concentración Al apuntar con un arma A distancia ¿Y esto qué es? Muy detallista Aumenta el tiempo Que se muestran Los iconos En la visión De supervivencia ¿Qué iconos? Hasta ahora Este Vamos que nos vamos Se te escucha Pero feo Tú sí que eres feo Cabrón Disparo con Concentración Mientras apuntas con el 2 Pulsa el 3 Para activar la concentración ¡Oh! El tiempo bala Se ralentizará Durante unos instantes Lo que te permitirá Realizar disparos Más certeros Se puede aumentar La duración De la concentración Con mejoras de habilidad E inyectores de nero Que se pueden encontrar En los puestos De control de nero Lo primero que vamos a hacer Es yo diría De centrarnos Bastante Lo de la concentración Porque es Bastante Pronte Creo yo Comerciantes Los comerciantes De los campamentos Venden armas Munición Y suministros Si cuentas con los créditos Y confianza necesaria En los niveles Más altos de confianza Te permiten acceder A nuevos objetos Al comprar un arma Esta se añade automáticamente A tu depósito de armas Chachi Depósito Ah esto es mío Perdón Sincerado de arma principal Nivel de confianza Dos de un requerido Hijo de puta Me lo enseñan los morres En plan de Toma Puedes comprar esto Ah Que no eres mío Es como Aquí en cual hay un tío Que es en plan de Vende cigarros sueltos Vender cigarros sueltos Es ilegal En plan Entras a la tienda Y le dices Me das un cigarro Por favor Y el tío A lo mejor te cobra 20 céntimos por cigarro Pero es bastante caro Si te quedas Si te planteas Pensarlo Pero vaya Es en plan de Me das un cigarro No Solo vendo cigarros A mis amigos Gracias Ya te denunciaré No te preocupes Tres centavos Tengo Doscientos quince centavos Algo más Que pueda hacer por ti Mi puta moto Devolvermela Genial Ah Y no me venden armas Aún Por lo mismo Si Vale Vale pues Volvemos con Nuestro Compi Volvamos con Nuestro Amigote Derrapes Mientras aceleras Con R2 Pulsa Círculo Para hacer Un derrape Derrapar Mientras giras Puede Puede ayudarte A tomar las curvas Más rápido Vale ¿En el coche ese ¿Se puede ver algo? Se va a morir Volver en cuanto pueda Volver en cuanto pueda Ya estoy aquí Supongo que No sé Me vendría bien algo Para el dolor Sí, sí, sí Vale Veré que puedo encontrar Que no iba Aquí es El puesto de Nero Buscaré algo Para el brazo De Buser Joder Esto no es Una moto Como debajo De la moto Oh Pero ahora mismo No Mierda Fuck Perra Crita Puta Me matan No me había dado cuenta De que era en plan Pensaba que iba Directo al campamento Pero no Parece que no Hacemos esta misión Joder Con los tiempos de carga Me cago en la puta Más me vale Que no me maten Porque Como cada tiempo de carga Sea así 77% Guardar partida En la moto Para hacer un guardado Rápido de la partida En la moto Mantén pulsado Triángulo No funciona Cuando estés en combate Durante una misión Vale Voy a poner la del esenciado Voy a poner la del esenciado Me parece que se escucha bastante. De momento parece que solo está ese. De momento. Aquí es el puesto de enero. Buscaré algo para el brazo de Muser. ¿Son solo tres? Había más antes, ¿verdad? No tengo para crear... Si, después de tres no te jode cabrón. Se vuelve el lobo, te lo juro. O sea, esquís. A ver si va a venir una horda o algo ahora. He pegado uno en la nuca. Ya sé que no te quedan. ¿Qué tienes para mí? Te apague. Puedes usar los contenedores para esconderte de los engendros. Más de una vez va a pasar. Venga ya, mamarazo. Enciéndete. No digas nada. Esto se sabe luego, coño. ¿Qué personnel cosas? ¿Qué tenemos aquí? Que qué. Está tocado A. Daño. Vida útil menos, bueno, no paga nada. Esta supongo será más... Pero a través de las unidades médicas móviles se pueden utilizar sin hacer ruido. Eso significa que los quite, ¿no? Ya, ya sé que necesita gasofa. Amigo, no me lo recuerdes. Me jago en la puta, pata de taburete. Me quedo con el hacha. A ver si hay gasofa aquí. Por dios, que quiero llenar... A ver, ahora sí. Pero en realidad no. ¿Es que tengo que buscarlos por aquí? Es que no entiendo, colega. O sea, sí, sé que tengo que buscar gasofa, no me jodáis, pero... Me sirve. Cerrado. Ponga palabras, que me pongo a buscar gasofa. Que me meta adentro, vamos. Está amaneciendo. Está amaneciendo. No. 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 pagaré por arreglarlo. Esos hombres, ¿los conoces? Porque chapar Radio Oregón Libre parece algo personal. Joder que si es personal. Estaban en mi campamento. Parece que no les gustaban las normas sobre robar, violar, asesinar... Lo típico. Igual están como yo, cansados de oír tus mierdas paranoides y conspiranoicas, gordo. Toma, en la boca, para que repitas. ¿Esto vale? ¿Eme imagino esto de yo antes? ¿Dónde encuentro gasolina, amigos? ¿Resistencia agotada? Sí, se me está acabando la paciencia también. ¿Dónde me...? No me corto las venas en directo porque... está feo. Pero si no, vamos. Lo hacía falta. Lo tienes que llenar a tope. Lo tienes que llenar a tope, ¿verdad? Me va. Bien. Sí. Vendas esterilizadas, vendas esterilizadas, ¿dónde cojones las tendría? ¿Me ayudará? ¿Me ayudará? Yo, de hecho... Gracias, se me cierran las puertas. porque si no se me cerrara la puerta me volvería loquísimo ahí estamos esto, para mi tiene pinta pues nada es que me he vuelto loco y digo, poño, no lo escucho digo, no lo escucho porque lo escucho mal lo escucho como un plan de fondo pero vaya a tope, vale, pues recojo esto inyector de enero puedes encontrar inyectores de enero en las unidades médicas móviles dentro de los puestos de control de enero úsalos para aumentar de forma permanente tu salud, tu resistencia o tu concentración ¿qué es esto de enero? ¿algún tipo de inyector o algo? ¿por qué no? de momento yo creo que tendría que mejorar la resistencia porque ahora mismo es que no intento no enfrentarme intento enfrentarme lo menos posible pero es que claro si me tengo que enfrentar con la concentración aún puedo tirar en plan poco a poco ir cargando va, toma por culo concentración que también eso es otra o sea, el cabrón es siempre me ha costado concentrarme sistema malo, macho depósito de armas ¿puedo guardar aquí? pero yo no quiero guardar aquí yo me colo la moto y me voy a ver a mi colega ¿a qué le pasa al gilipollas de este que no hace ni puto caso? ¿dónde coño está? joder, esto no es una moto ya lo has dicho dos veces amigo a la siguiente ¿eh, güey? yo sigo los caminitos y con paciencia y con saliva también ¿qué pasa si lo atropello? vaya gracias amigo me estás arreglando me estás ayudando a que quiera hacerlo los árboles habría de gritarlos pero tampoco te pasa si te nació me voy a encontrar a mi amigo muerto ¿verdad? espero que sí sería una persona menos que la que a preocuparse del juego amigo ¿estás ahí? ¿estás ahí? my friend mira los patos ¿está más quietos? he encontrado esto para tu brazo ¿ves con el puño a preparar pues acaso ¿se transforma? ¿eh? ¿qué? ¿eh? joder como no Dick podría haberte volado la cabeza oye deja que te veas abrazado ¿vale? no, no puedes déjame echarle un ojo ¡yo me apaño! joder joder macho puto gilipollas te la vas a palmar me pondré bien ¿vale? no eso se te va a infectar estaré bien y como se te infecte me va a tocar cavar tu tumba se han ido por patas 3000 de experiencia misión completada campamento de goblin 750 de confianza vale es mi hermano muerte 12% creo que da un poco mantener a buster con vida ¿qué me estás diciendo? ¿que se me puede morir el gilipollas? 8% el fin del mundo 8% buscando a Nero ¿quién es Nero? ¿hacer las historias? la que me llevo lidera con mi pasado mantener a muses con vida Nero el núcleo de emergencias y respuesta operativo que están haciendo aquí fuera descansando en pa los rig tengo que averiguar de qué valor de esa secta requiesca timpache objetivo Busey y yo no podemos irnos al norte hasta que no arregle esta moto y consiga mejor equipo o sea que va por fases el mapa puede ser como el red dead objetivo el león es un ladrón de medicinas y un asesino y han puesto precio a su cabeza está muerto objetivo encontrar todos los requisitos de Nero que pueda y descubrir qué pasó aquí fuera cuando sucedió todo cazadores saqueadores objetivo seguirle la pista a los emboscadores hasta sus campamentos y eliminarlos vamos soy un hijo de puta voy a dormir y lo dejamos aquí ¿cómo abro el mapa? el mapa parece bastante grande ¿no? te digo parece porque luego a lo mejor no lo es pero vaya que hasta aquí arriba ya hemos llegado me han montado los mapas que se han sido tan como con A3D o sea eso me lo tengo que cargar porque está relativamente cerca de mi casa y no me gusta tener cosas de esas fuera de mi casa vamos a dormir vamos a la contrapartida y lo dejamos por ahí ¿dónde puedo dormir? tranquilo compañero ahora va a verse a la nevera ¿no sabe? se pone en torno nervioso y yo en plan de ¿qué ha hecho? vuelve todo luego el amigo maravilloso maravilloso y guardar partida se guarda la gama automáticamente mira para asegurarnos vamos a la moto que no hay ningún problema está como gansado ¿no? el cabrón un tan de me pesa el culo no quiero no quiero salir de casa me pasa mucho a mí y a todo el mundo ¿ya está? así guardo partida y si me alejo de la moto vale así saco ballestas así cambio el arma y así guardo ¿vale? pues lo vamos a ir dejando por aquí así que muchas gracias a todos y chao gracias